Estás disfrutando tu descarga del sábado A la bela embele, embele, embele A la bela embele, embele, embele Sin esta marido hay un misterio Hay un misterio, hay un misterio Yo tenía una bechoncita muy rellollita, muy rellollona Pues cuando yo la llamaba para ver la voy las orejitas La solté en el tamarindo, la solté en el tamarindo Y luego después la quería tomarme un rojo Como un amigo Cuando regresé, pude ver, cuando regresé, pude ver Que ese amigo mío le seguía detrás Y le decía 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 Y le decía